Como Jocelyn y Arnold están los demás contando las horas para abordar el avión rumbo a España-Madrid y estar frente a frente con sus estrellas favoritas del Real Madrid. Con gran inspiración de conocer y aprender sus técnicas. Va a ser un viaje espectacular, emocionante. Dicen estar emocionados de que vayan a ser los propios jugadores, quienes les enseñan sus técnicas para perfeccionar su deporte favorito. Quiero conocer a Benzema, Casillas, Cristiano Ronaldo. Lo que me atrae de ellos es sus movimientos, sus estrategias, cómo domina muy bien el balón. Estos ocho niños deportistas partirán este martes con destino a Madrid. Cuando lleguen a Barajas, ahí son recogidos por el Real Madrid y les han preparado una serie de actividades. Todos ellos tuvieron que cumplir ciertos requisitos para ser tomados en cuenta en este viaje. Permanecer tres años con nosotros, haber mejorado sus calificaciones, es decir, ser buenos estudiantes. La Escuela Deportiva Real Madrid actualmente entrena a 170 niños entre 10 y 13 años de bajos recursos económicos. Aquí reciben alimento, educación, vestimenta y además se les fomenta el deporte y disciplina. Ivonne Núñez, Gama Noticias. Gracias.